Estuve hablando acerca de que si Dios nos pide a nosotros o no nos pide o nace de nuestra Iniciativa propia y hablamos de Caín y Abel que uno ve el primer sacrificio que hay en la Biblia es el Primero que la Biblia señala que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda y a Caín su semblante Se le cayó porque Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda entonces yo pensaba y decía Dios le pidió a Caín y Abel una ofrenda no diga conmigo no sino que nace del corazón de ellos ¿Verdad? Ellos se presentan delante del Señor el primer pastor que muere en el mundo se llama Abel Porque Abel es pastor de ovejas Caín era el que trabajaba la tierra o sea al primero que mataron fue al pastor ¿Al primero que matan a quién es? Al pastor ¿Quién es la punta? El pastor ¿Quién le llega? Al pastor Entonces siempre vemos a través de la Biblia Israel camino en el desierto 40 años ¿Quién era la piedra al tope? El pastor Moisés ¿A quién había que tirarle piedra? A Moisés ¿A quién había que murmurar? A Moisés O sea como que hay un deleite en el pastor Porque el pueblo murmuraba contra Moisés ¿Por qué no trajiste a morir aquí? No era lo que nosotros te decíamos que era mejor servir a los egipcios ¿Para qué insististe con que Dios no iba a llevar a una tierra prometida? A una tierra que fluye leche y miel No tenemos agua Y en un momento Dios le dice a Moisés Moisés te los mato a todo y te doy a otro pueblo Y Moisés le dijo no señor ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste a morir al desierto Entonces ahí tenemos el caso literal de Abel que era pastor de ovejas Caín era labrador de la tierra ¿Por qué no le agradó a Dios la ofrenda de Caín? Porque Caín dio de lo que él hacía segunda selección O sea hay Durán no de primera selección y hay Durán no de segunda selección Hay Durán no que son dulcecitos y otros que son más o menos Entonces lo importante que Dios no le pide a Caín y Abel A ninguno de los dos Dios le dijo háganme una ofrenda No nació del corazón Entonces la Biblia dice que el pecado llegó a la presencia de Dios Y Dios dice me cansaron Basta solamente hay maldad Así que voy voy a enviar a un hombre A Noé que haga un arca El hombre hace el arca Construye el arca Cuando contra todo pronóstico Él hace todo lo contrario Lo que decía el sistema Si no por mandato de Dios Si Dios te mandó hazlo Aunque el sistema diga lo contrario Diga nunca se me olvida Si Dios te mandó Aunque el sistema diga todo lo contrario Hazlo porque Dios te mandó Y si Dios te mandó No hay Dios más grande que Él Y Él te va a apoyar Él te va a ayudar Entonces Él estuvo ahí Construyendo y predicando Va a venir el diluvio Va a venir lluvia La gente miraba Se reía La gente se burlaba Entonces Hasta que llegó el momento En que vino la lluvia Y la Biblia dice que Dios salvó A Noé y a toda su familia Entonces cuando el arca llega a tierra Se afirma en la tierra La Biblia señala Que lo primero que hace Noé Fue una ofrenda De gratitud Dios no le dijo Noé llegaste a tierra Te salvé a ti A tu mujer A tu nuera A tu hijo A tus nietos Hazme una ofrenda No Dios no le pidió nada Sino que Este hombre Noé De iniciativa propia Él hace un sacrificio para Dios Y toma dice de lo mejor De lo que había entrado De lo mejor que había entrado Al arca Él tomó lo mejor Y lo sacrificó para Dios Y eso fue olor a grato a Dios Y Dios ahí Declaró una promesa Que hasta el día de hoy Se cumple Siempre habrá lluvia Siempre habrá verano Siempre habrá invierno Otoño Y primavera Siempre que la tierra Se tire una semilla La tierra va a producir Esa fue una bendición Por causa de un hombre Que hace Por iniciativa propia Esto es lo que quiero poner En su corazón No es que Dios le dijo Noé Te lo salvé a todos Dame una ofrenda No Iniciativa propia ¿Cuándo dice conmigo Iniciativa Iniciativa propia? Tenemos el caso de Esto lo dije ya Para entrar en el mensaje De esta hora Tenemos el caso de Uno de los patriarcas Jacob Sube a Betel Va arrancando de su hermano Su mamá le dice Ándate a la casa De nuestros familiares A la van Quédate ahí Porque tu hermano Busca para matarte Y él se va Camina en el desierto Le llegó la noche Betel Durmió Tiene un sueño Ve una escalera O sea En los momentos Más difíciles Él ¿Qué es lo que ve? Una escalera ¿Y para qué eso es la escalera? Para subir Y Dios le da promesa Y lo bendice Y le renueva las promesas Todas las promesas Se las renueva La misma promesa Que Dios le había dado A Abraham La misma promesa Que Dios le había dado A Isaac Dios también se las da a Jacob Y él cuando despierta Temeroso Dice Dios mío Esto no es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo Toma una piedra Toma el aceite Lo unge Y él hace Una cosa Que nadie le pide Y él le dice A Dios Por iniciativa propia Si yo volviera a mi casa Si tuviera pan para comer Y vestido para vestirme O sea Si tengo las cosas necesarias De todo lo que tú me dieres El diezmo Apartaré para ti Y esa es la primera vez Donde aparece la palabra La segunda vez Porque la primera es con Abraham Que dice De iniciativa propia El diezmo apartaré para ti Y el último Que tenemos el caso de Abraham Abraham ¿Verdad? Viene de defender A su sobrino Él había tomado Para la tierra De Sodoma y Gomorra Lo dio Le dio a elegir La tierra que tú quieres Y él se quedó Y Dios le dijo Cuando él cedió los derechos Diga conmigo Ceder derechos Cuando yo cedo Mis derechos legítimos Dios me dice Mira para Oriente Occidente Norte Sur Todo eso es tuyo Mientras que Isaac Mientras que lo solo miró Sodoma y Gomorra Cuando yo cedo Mis derechos Cuando tengo el sartén Por el mango Y lo suelto Ceder derechos A Dios le agrada Cuando tú estás En todo tu derecho Y tú sueltas Y Dios dice Mira para allá Para acá Para acá Norte Sur Oriente Occidente Toda esa tierra Donde tú estás mirando A ti te la dan Y Lot Y Lot Que cedió la tierra De Sodoma y Gomorra Que era buena tierra Tierra de llanura Él miró Por los ojos Y él dijo Esta es la tierra De repente tú y yo Nos equivocamos En los negocios Por lo que vemos Pero es distinto Cuando Cuando tú cedes Derecho Y que pareciera Que no es lo mejor Pero Dios te bendice Si me voy A la punta del cerro En la punta del cerro Dios me bendice ¿Verdad? Aquí está Génesis Y acá está Hebreo Antiguo Testamento Nuevo Testamento Génesis ¿Quién lo escribió? Moisés Moisés escribió esto Entonces Melquisede Rey de Salén Sacerdote del Dios Altísimo Sacó pan y vino ¿Qué sacó? Pan y vino Y lo bendijo Tres cosas Pan Vino Y Lo bendijo Si usted viene A esta iglesia ¿Cuál es mi responsabilidad? Darte Pan Vino Y Bendecirte Pan Palabra La fe viene Por el oír ¿Qué cosa? Palabra Yo Mi labor Yo sé cuál es mi labor Palabra Yo tengo que darte Palabra La palabra Viene por el oír Yo predicaba A los pastores El viernes Le decía La gente Parece que te oye Pero no te oye Está pensando Cómo rebatirte Pero no te oyen Entonces Tenemos aquí Bendito sea Abraham Dios Altísimo Creador de los cielos Y de la tierra Y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó tus enemigos En tus manos Y él Y le dio a Abraham los dios Aquí Yo veo Cuatro cosas Yo veo Número uno Pan Número dos Vino Símbolo de gozo De alegría Espíritu Santo Número tres Bendición Los bendice Porque la bendición De Dios Es lo que marca La diferencia La bendición De Dios Es la que marca La diferencia Por eso siempre Abraham Isaí Jacob Bendecían Sus generaciones Transferían La bendición De Dios Entonces Y veo Número cuatro Que hay una revelación Y cuál es la revelación Que Melquisede Le entrega Es que Dios Dios te dio La victoria No fueron Los 318 Que se criaron En tu casa Dios te dio La victoria Dios te dio El negocio Dios te llevó Ahí Dios te lo Esa es una revelación Que se la da Melquisede Porque Melquisede Le dice Bendito sea El Dios Altísimo Que entregó Tus enemigos En tus manos ¿Quién se lo entregó? Dios Vámonos al Nuevo Testamento Esto lo escribe Pablo Me encanta Pablo Porque este Melquisede Rey de Salem Sacerdote Del Dios Altísimo Que salió A recibir a Abraham Que volvía De la derrota De los reyes Y le bendijo A quien así mismo Dio Abraham Los diezmos De todos Diga conmigo De todos Cuyo nombre Significa Primeramente Rey de Justicia También Si usted se da cuenta Eso que estoy leyendo No sale acá O sea Quien tiene La mayor revelación Es Pablo Nuevo Testamento Rey de Salem Esto es rey de paz Sin padre Sin madre Toda esta revelación Nueva La tiene Pablo No la tuvo Moisés Sin genealogía Que no tiene Principio de día Ni fin de vida Si no Hecho semejante Al Hijo de Dios Permanece sacerdote Para siempre Considerá Piensa Analiza Pues ¿Cuál grande Era este? A quien A un Abraham El patriarca Abraham Abraham era grande Pero más grande Era Melquisede Entonces ¿Qué es lo que hacía Abraham? Fue donde Melquisede Melquisede Le dio pan y vino Y lo bendijo ¿Verdad? Que él le dio Lo bendijo Pero era más grande O sea Yo siempre Debo considerar Que mi diezmo Debo entregárselo A alguien más grande Mi diezmo No es Para repartirlo No Mi diezmo Para que tenga Efecto Resultado Siempre Tengo que dárselo A uno más grande Porque ese más grande El mayor Bendice Al menor ¿Verdad? ¿Cuántos están de acuerdo Conmigo hasta ahí? Hasta ahí estamos Todos de acuerdo ¿Verdad? Ahora entro A lo que es La palabra La palabra De este momento Vamos a Hebreos 7.22 Pongámoslo en la pantalla Hebreos 7.22 Por tanto Jesús Es hecho Fiador De un mejor Pacto Ah Algo que me salté Como ya no tiene Vigencia La ley En la ley En la única parte Donde Dios Exige el diezmo En la ley Trae Los diezmos A la Esa es la La única parte Que Que Moisés Arriba en el Sinaí Recibe Los mandamientos Recibe Todas Las palabras Para Israel Y ahí Dios Exige el diezmo Y si no lo trae Maldito será Y con maldición Pero ahora estamos En la gracia Chaparro O sea que si yo No diezmo No me maldicen No No Porque Cristo En la cruz Hay un cambio De sacerdocio Porque el sacerdocio Venía a través De Leví Todos los sacerdotes Venían a través De De Leví Se acuerdan De Leví De ahí venía Aarón De ahí nace El sacerdocio Para hablarle Al pueblo De Israel Pero cuando Cristo murió En la cruz Ese sacerdocio De Leví Quedó a un lado Y entró Un nuevo sacerdocio El otro Me maldecía Pero este Vino a darnos Bendición Escuche Por tanto Jesús Hecho fiador De un mejor Diga conmigo Mejor pacto ¿A cuánto le gustan Los mejores pactos? No estoy hablando De dinero Estoy hablando De que Si había un pacto Entre el pueblo De Dios Si había un pacto En Cristo Se abrió El abanico Y ahí entramos Nosotros Los gentiles Entonces La maldición Es para ti No Porque estoy yo En un nuevo pacto Y que está mejor Sigamos Y los otros sacerdotes Llegaron a hacer mucho Debido a que Por la muerte No podían continuar Claro Yo era sacerdote Pero me muero Y venía otro sacerdote Y si ese sacerdote Se moría Venía otro sacerdote Y que Dios Nos pidiera Confesado Que sean Buenos Ese sacerdote Y si se moría Venía otro Y esperemos Que ese sea Más espiritual Que el otro Entonces Debido a que Por la muerte No podían continuar Versículo 24 Más este Por cuanto permanece Para siempre Tiene un sacerdocio Inmutado Cristo Yo decía ¿Qué pasa Si Ya Vengo a la iglesia Y no diezmo Me pierdo No, no se pierde Le tengo una buena noticia No se pierde Yo ponía el ejemplo Puse el ejemplo De un avión No se si usted lo veo De un avión De los que van En primera clase El avión Tiene varias Clases Primera Después viene Ejecutiva Y después viene Turista Pero el avión Es el mismo Si o no Santiago Miami Que le encanta Miami Santiago Miami Todos llegan a Miami Todos llegan a Miami Los de atrás Se perdieron Todos llegaron a Miami ¿Dónde se produce El cambio? En las condiciones Que en primera Voy durmiendo Tirado Pata suelta En ejecutiva Voy un poquito Más holgado Un poquito Más holgado Diga conmigo Un poquito Pero Más cómodo Pero si voy En turista Voy así Y no duermo Nada Y son ocho horas Entonces tengo que ver Película Todos llegaron a Miami Todos llegaron a Miami ¿Dónde se produce El cambio? El cambio se produce En el estilo de vida Pero me salvo Me salvo No me maldicen No me maldicen Eso fue Para Israel En la ley Eso fue Literalmente Para Israel En la ley Pero ahora estamos En En Cristo Entonces Los que van En primera clase Claro El pasaje Es más caro Tienen que pagar Un precio mayor ¿Verdad? Pero el que va De turista En el ala Del avión Santiago Miami 499 mil pesos Entonces Entonces a los que van Adelante Caviar Asado Guayú Los que van En ejecutiva Pescado frito Pero se da cuenta Que como cambia Se da cuenta Y el pescado rico Es bueno Es rico Con una ensalada Chilena Y si tú le agregas Al pescado frito Puré Y al puré Le pone Ají Cuchareado Entonces Y ahí creo que yo Que la mayoría Nosotros estamos ahí Rico No voy ni muy Apretado así Ni tampoco voy así Ni tampoco como caviar Pero La paso Crio a mis hijos Los que están En la ejecutiva Hay gente que Que diezma un mes Otro mes no diezma Después dice Este mes vamos diezmar Porque vi que Estuvo apretar la cosa Otro mes generoso Otro mes generoso Otro mes no son generosos Van en ejecutiva Pero hay otros que van Turista En la cola del avión Pero aquí lo importante Es que todos Llegamos a Miami El problema es El estilo de vida Que acá es un sándwich Y un jugo yupi Ahora ¿Qué cambió? Cambió el asiento Cambió la comida Entonces Cuando nosotros Tuvimos el IN La iglesia compró El IN Ahí en la ruta En la ruta 68 Todavía se acuerdan Nada me lo recuerdan Siempre Todo lo malo Me lo recuerdan Pensé que Nadie se iba a acordar En la ruta 68 Compramos ahí Estuvimos cuatro años Luchamos ahí Hicimos Parrillas Cortamos los latones Por dos Ahí El pastor Que está en Copiapó Hacía las parrillas Hicimos como Doscientas parrillas Me acuerdo Llenamos Hicimos quincho Y me di cuenta Que el día domingo Cuando íbamos A las piscinas Porque tenía piscina Tenía Para jugar a la pelota Las hermanas No se bañaban La mayoría Se bañaba con ropa Era un lío Porque no teníamos Cultura Nos jugábamos A la pelota Y si jugábamos Nos agarrábamos A patada Se armaban los líos Qué increíble Los hermanos Cuando juegan la pelota ¿Jugaba usted A la pelota con hermanos? Yo no sé Por qué se agarran A patada No sé Cómo que ahí Sueltan Pero yo me daba Cuenta de eso Que yo tenía Que llegar ahí Oye, ¿qué pasa? Claro, y quedaba Con la pata Así para el otro lado Y nada Yo recuerdo que ahí Yo me di cuenta Que la gente llevaba A quedarse el día domingo A las piscinas Arroz con huevo Parrilla Calentaban el arroz Y el huevo Y me di cuenta Que claro La gente no iba A descansar La gente no iba A disfrutar Porque como yo Fui carayero Allá arriba A la 17 Comisaría Las Condes A mí me mandaban A cuidar El estadio italiano El estadio alemán Entonces yo veía Todo eso Y decía Un estadio evangélico Señor Algún día Claro Lo tuve Pero Fue complejo Porque no tenemos Cultura Para disfrutar Todo nos cuesta Todo es difícil Si no es una cuestión Es otra Si no estamos arriba Estamos abajo Y pasamos más abajo Que arriba Entonces Yo tengo que entender Que lo que cambia El estilo de vida Mientras otros comen Pan con mantequilla Otro están comiendo Pan con Arrollado Empanada De que eso Cambia el estilo de vida Porque hay una bendición De parte del Señor Entonces dice Masete Por cuanto permanece Para siempre Tiene un sacerdocio Inmutable Que no se acaba Sigamos 25 7.25 Por lo cual Puede también salvar Perpetuamente A los que por él Se acercan a Dios Viviendo siempre Para interceder por Dios Aquí hay dos promesas Tremendas Primera promesa Son salvos Perpetuamente ¿Cómo somos? Salvos Perpetuamente Y número dos Viviendo siempre Para interceder Por ellos O sea Tenemos un sacerdocio Que nos salva Perpetuamente Para siempre Y número dos Él siempre Está intercediendo Por nosotros En el trono De la gracia Diga conmigo Siempre Hermano En tu dificultad Él está siempre Intercediendo Intercediendo Por ti En medio Del conflicto Él está siempre Intercediendo Por ti Porque lo dice Pablo Mire el versículo 26 Porque tal Sumo sacerdote Nos convenía Nos convenía ¿Qué significa Que me conviene Que está a favor Mío Que yo puedo Ver cosas A favor Mío Que no estoy Solo Si trabajo Como Y si no Trabajo No como Y denme Un bono No No Me convenía Este sacerdocio Porque Él quería Que yo fuera Salvo Eternamente Para siempre Y siempre Él está Intercediendo Por mí Siempre Él está Intercediendo Por ti En tus dificultades En tus enfermedades En tu dolor Él está Intercediendo Por nosotros Nos convenía Quiero gritarlo Nos convenía O sea Te conviene Hay cosas Que yo me doy cuenta Que me convienen Y otras Que me convienen Esto Me convenía Vida eterna Y tengo A uno Que es más grande Que intercede Por mí Uno más grande Que los demonios Los principados Todo Él es más grande Y Él Está intercediendo Por mí Él está Intercediendo Por ti ¿Pueden decir Conmigo Nos convenía? Miren Miren Las cualidades Santo Los otros En la ley Los que eran De Leví Algunos eran buenos Otros más o menos Lo que hay No más Pero este Número uno Santo Número dos Inocente Número tres Sin mancha Número cuatro Apartado De los pecadores Y hecho Más sublime Que los Jesús Cristo El problema El problema Que nosotros Siempre conocemos A Cristo Sanando Echando fuera Demonios Atando Los demonios Nosotros No lo vemos A Cristo Siendo un mejor Pacto Para nosotros Que nos convenía Si ¿De dónde Nos sacó Dios? ¿De dónde Nos sacó Cristo? Tú no estabas Arriba y de arriba Te sacó Y te tiró Para abajo No Tú y yo Estábamos Abajo Diga conmigo Estábamos Abajo Sigamos Al último Que no tiene Necesidad Cada día Como aquellos Somos sacerdotes De ofrecer Primero Sacrificios Por sus propios Pecados Y luego Por los del Pueblo Porque esto Lo hizo Una vez Para siempre Ofreciéndose A sí mismo O sea Él se ofreció Voluntariamente Por todos nosotros Y una sola vez Los sacerdotes Naturales Tenían que Venir siempre Siempre Tenían que Presentar Los sacrificios Cuéntale un aplauso A ese Dios Tan grande Vamos Denle un aplauso Fuerte Ahora La pregunta Que surge Que surge Si los patriarcas Antes de la ley Dios no le pidió nada Vino la ley Dios les pidió Trae los diámos A la alfolía En el nuevo pacto Que hago Que hago Nuevo pacto No se da Ni Que hago Vamos a Al libro Segunda de Corintios 9.7 9.7 Segunda de Corintios 9.7 Dice así Cada uno Diga conmigo Cada uno Diga conmigo Cada uno Donde está el acento En la E Es enfático No es quizás Tal vez a lo mejor Pelo tú Dice de Si o no Esto lo dice Pablo Pablo dice De como Propuso En su corazón O sea Eso me lleva Que si Dios Ha sido bueno Conmigo Eso me lleva A si Dios Ha sido justo Conmigo Esto me lleva Que si Dios Me ha ayudado Me ha guardado Me ha protegido Yo debo De acuerdo A mi corazón Como Él ha sido Darle De corazón Número uno No con tristeza Número dos Ni por necesidad Coma Porque Dios Ama al dador Alegre Hay una versión Que dice Cada uno Según Le diste Su conciencia Todos tenemos Conciencia Dios me ha bendecido Me di una mujer Tremenda Me ha dado Unos hijos Gloriosos Me ha dado Unos nietos Maravillosos En todos estos años Desde que lo conozco No me ha faltado Ni el pan Ni el agua Y me ha dado Un poquito más Que el pan Y el agua Y Él murió Por mí Para que yo tenga Una vida eterna Y Él está Intercediendo a mí Cuando me equivoco Cuando cometo errores Él está Intercediendo por mí Por eso tú Tú estás solo Sola Cuando yo me alejo De Dios Estamos solos Pero los que servimos A Dios Tenemos este favor Y esta gracia Otra versión Cada uno Debe dar Según crea Que deba hacerlo No tenemos que dar Con tristeza Ni por obligación Porque Dios ama Porque Dios ama Al que da con alegría Y la última Cada uno Debe decidir En su corazón Cuánto da O sea No es que Ah Debo tener conciencia Y pensar Decidir Diga conmigo Decidir En su corazón Cuánto da Y no den De mala gana Ni bajo presión Porque Dios Ama a la persona Que da con alegría Me encantó Me encantó esto Cada uno De como produce En su corazón No con tristeza No de mala gana Tristeza No de mala gana Ni por necesidad Porque se le pide Que dé Depresión No el pastor Me presiona Que te voy a dar La ofrenda No Hermano Tenemos una gran necesidad No No por tristeza Porque de repente Yo veo Veo aquí A los hermanos Que pasan A ofrendar A entregar Sus diezmos Y no vienen así Con alegría Porque hay que darle A la iglesia Enriqueciendo A los pastores Usted sabe Que aquí Todos los pastores Vivimos de un sueldo Todos No vivimos De los diezmos Vivimos de un sueldo Digno Entonces La gente piensa Que se lo da Al pastor Y ahí Equivocación Número uno Por eso No lo dan Con alegría Porque si yo Lo doy Con alegría Yo sé A quien se lo estoy dando ¿A quien? Al que me da la vida ¿A quien se lo estoy dando? Aquel que me lo da todo Al que tiene misericordia De mi Al que perdona Mis pecados Dios ama Al dador alegre En el literal Ahora ¿Quién es el dador alegre? El que sabe A quien le da Porque si yo Le doy al hombre Claro Anda diezmarco Anda ofrendar Pero porque hay alegría Porque sea quien le estoy dando Al que me dio la vida Al que me ha dado la victoria Al que me ha dado la sanidad divina Al que me tiene una vida eterna Y está intercediendo Y está intercediendo por mí Cuando me equivoco Cuando fallo Él está intercediendo por mí Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora Dador alegre ¿Sabe lo que significa Dador alegre? No significa esto Dador alegre significa dos cosas Número uno Diga conmigo Número uno Pronto Número dos ¿Qué significa Dador alegre? Pronto y espontáneo Diligente Que no recibe el sueldo Y diezmás No, después lo hago Pronto y diligente Ese es un dador alegre Que está pensando Recibí mi sueldo De todo lo que recibo Aparto mi diezmás Lo envío No es así Así que no quiero ver a nadie Que venga Para que me vea Pastor quiere verme así No No quiero verlo así Es posible dar Y sin embargo No sentirse feliz con ello Porque de acuerdo A quien se lo estoy dando Por eso no soy feliz Porque no se lo estoy dando A Dios Porque estoy viendo Que estoy apoyando Estoy dando Al pastor Entonces eso me quita El gozo Eso no me hace Ser rápido Eso no me hace Ser diligente Ah bueno Ya De repente La esposa dice Viejo Diezmaste Ya si lo voy a hacer Entonces la importancia También es posible Que sea Bajo presión Que tampoco es correcto Sino que usted debe ser Espontáneo Ninguna de estas dos cosas Servirá Tristeza Por necesidad Ninguna de las dos Servirá Si no se hace Con alegría Con rapidez Porque Dios Amaldador alegre Pregunta Que escribí aquí En mi cuaderno Es que Dios Realmente necesita De mi dinero Me escribí Yo mismo No Si necesitase algo No te lo pediría A ti Salmo 50 10 Salmo 50 10 Si Si Dios Necesitase algo No te lo pediría A ti Porque Mía es toda bestia Del bosque Y los millares De animales Los collados Conozco A todas las aves De los montes Y todo lo que se mueve En los campos Me pertenece Y si yo tuviera Hambre No te lo diría A ti Porque mío Es el mundo Y su plenitud No te lo pediría A ti No te estaría Mirando la cara Para que le deas Algo Una ofrenda A Dios No Entonces Dios no me pide Pero la actitud De nuestro corazón Es lo que Si le importa La motivación De repente Cuando Nosotros éramos Más pequeños Iglesia más pequeña Le encantaba A los hermanos Yo no sé Por qué le encantaba A los hermanos Cuando hacíamos Completo Dicíamos Ya ¿Quién va a dar Bien esa? ¿Quién va a dar Chocrú? Más manos Se más barato Claro Y hacíamos Doscientos Completos Pero con doscientos Completos Nunca íbamos a poder Comprar algo Aunque hubiéramos hecho Un millón de Completos Porque la gente Quiere manejar Esos recursos Controlarlo Entonces No Yo compro Las vienes Yo compro El chocrú Yo compro Medio kilo Mayonesa Yo lo compro Entonces Yo entendí Que la Biblia Me habla De dos cosas Que muestran Nuestro corazón La generosidad Nuestros diemos Y nuestras ofrendas Si yo tuviera hambre No te lo diría a ti Porque mío es el mundo Y su Y su plenitud Dar con alegría Nace del amor Dar es el lenguaje Del amor Porque San Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que dio A su único Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Sino que tenga Vida eterna Que tenga Pues Dios Amó tanto al mundo Que dio A su único hijo Otra versión Dios amó tanto A la gente De este mundo Que me entregó A mí Que soy su único Hijo Y la última versión Tanto amó Dios Al mundo Que no dudó En entregarle A su Hijo único Nuestro hijo Nuestro hijo Único Cada uno Volvamos Y estoy terminando Segundo Segundo Corintios Vamos a las promesas ¿Cuánto le gustan Las promesas? Segundo Corintios 9 7 9 7 Dice Cada uno Como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios Amaldador a él Esa es la gestión Eso es lo que tú y yo Tenemos que hacer Pero que hace Dios A raíz de eso Versículo 8 Poderoso es Dios Poderoso es Dios Dame el lado Poderoso es Dios Para hacer Que abunde En vosotros No en mi vecino En vosotros Diga conmigo El cuerpo Poderoso es Dios Para hacer Que abunde En vosotros Toda gracia Y aquí me partió La cabeza La palabra gracia Me partió La cabeza La palabra gracia Porque aquí Gracia En esta palabra Se emplea El término Gracia Como sinónimo De recurso Génesis 39 Miren Miren lo que dice Génesis 39 Cuando habla De la gracia Y dio su amo Que Jehová Estaba con él Y que todo lo que Él hacía Jehová lo hacía Prosperar de su mano Versículo siguiente Hacía yo José ¿Qué cosa? Gracia O sea Te dio el jefe Y que dio en ti Gracia ¿Y qué significa gracia? Recursos Capacidades Habilidades Que otros no tienen Que otros no tienen Eso lo dio el jefe Gracia Éxodo 321 Éxodo 321 Gracia Éxodo 321 Y yo le daré Y yo le daré A este pueblo Gracia En los ojos De los egipcios Coma Para que cuando salgáis No vayáis Con las manos Vacías Entonces esta palabra Gracia Está relacionado Con recursos Por eso No sé si usted Se ha dado cuenta Cada vez que lloro Señor danos gracia Danos favor Esther 217 Esther 217 Y el rey Amó a Esther Más que a todas Las otras mujeres Y halló en ella ¿Qué cosa? Gracia No solo vio hermosura Porque todas eran Mises Todas eran Perfectas Pero ella tenía Algo especial Ella tenía Recursos Habilidades Un potencial Que las otras No tenían Y el rey Que es rey Ayó gracia Y el rey Amó a Esther Más que a todas Las mujeres Y halló en ella Gracia Y benevolencia Delante De él Más que todas Las demás vírgenes Que todas Las seleccionadas Todas eran Mis Colombia Todas Todas Pero el rey Cuando vio a Esther Halló Un potencial Halló Gracia Yo doy Gracia A Dios Por tu ropa Que te viste Que te arregla El pelo La pastoralía Cuando toca Predicar Predica A las 11 Levanta A las 4 De la mañana El pelo Hermosa Pero ¿Qué vi yo En ella? Gracia Porque Jessica Era hermosa Pero ¿Qué vi yo En ella? Gracia Vi Potencial Vi un potencial En ella Ahora ¿Qué vio ella En mí? Triple Gracia Termino Yo sé que Abusé Irra Perdóname 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 Pero termino Con esto Proverbio 1 8 Termino Con esto Porque Quiero terminar Con la gracia Oye hijo mío La instrucción De tu padre Y no desprecie La dirección De tu madre ¿Qué te da tu padre? Instrucción ¿Qué te da tu madre? Dirección Versículo siguiente Porque adorno Porque adorno De gracia Será tu Cabeza Y collares A tu cuello Volvamos al 8 Padre Instrucción ¿Qué es la palabra Instrucción? Enseñanza Educación Y formación Esa es la labor Del padre Esa es la labor Del papá Enseñanza Educación Y formación Madre Da dirección ¿Qué significa La palabra dirección? Es una marca Indica Orientación Destino Gestión Y administración Si el hijo Recibe de su padre La palabra Instrucción Y recibe de su madre Dirección ¿Cuál es la promesa De Dios? Gracias Sobre tu cabeza O sea La gracia Está en los pies Está arriba Todas la ven Todos van a ver La gracia Capacidades Habilidades Dios te va a dar Esas habilidades Si yo sigo El consejo Del padre Y de mi madre Yo escribí acá Gracias Será sobre tu cabeza Abunde en vosotros Toda gracia Teniendo siempre En todas las cosas Todo lo suficiente De modo que Siempre Diga conmigo Siempre En cualquier circunstancia Diga en cualquier circunstancia Tengan ustedes Lo necesario Y hasta les sobre Y la última Dispersión Entonces siempre Tendrán todo lo necesario Y habrá Bastante de sobra Dios hará que abunde Dios hará que abunde En vosotros Señoras y señores Si yo cierro los ojos Le digo Vamos a orar Y la oración De fe San al enfermo Usted Te dice Amén En esa misma Biblia Dice Dios hará que abunde Siempre Independiente De la situación Del país Independiente De la crisis mundial La promesa De Dios Es Teniendo siempre En todas las cosas Todo lo suficiente Dios hará que abunde En el literal Significa la capacidad Para valerse Por sí mismo Sin depender De los vaivenes De la economía mundial Aquí nos indica Una suficiencia Capaz De cubrir No solo Nuestras propias necesidades También necesidades Ajenas De mi hermana Que se está separando De mi hermano Que está sin trabajo La iglesia Proveyendo Todo En todo tiempo Todo lo suficiente Todas las cosas Para toda buena obra Diga conmigo todo No algunas cosas La palabra todo es Póngase de pie Por favor Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.